Pero de mínimo él no me va a sonsacar Él no se va a aprovechar de mí de una forma tryhard Así que mejor contra David Contra David, si voy a ganar Digo, si voy a perder, que ahí mismo sea perder con dignidad No saco una pelea justa, no acá ¿Tec enojado? Sí, güey, porque la Tec lo... Y bueno, no voy a decir nada Vamos, vamos, ven para acá Ven para acá, ven para acá, David, ven Ven acá, vamos abajo Vamos a pelear en un lugar donde no haya nadie Ahora sí, David, cuando quieras Güey, oye, esa mamada que fue, güey Se consta que iban a activar la explosión de límite Le ganaron otra vez a Vito Le ganaron a Vito Mis respetos, que le ganó a Vito, güey No puedo creerlo, ya van dos que le ganan a Vito No puedo confiarme en contra de David Raptor No puedo Güey, ¿quién le está haciendo el Koyoshtukiru? Es el Goku Black, ¿no? No mames Verga, güey Si no recupero mi resistencia Voy a morir No mames No lo interrumpí Es muy buena ley No, eso no se vale, güey Eso no se vale ¿Quién lo interrumpió, güey? Me iba a ganar un buen... Bueno, me ganó igual Pero no se vale, güey ¿Quién le lanzó una barra de aquí? No se hagan eso, güey No, no, no hagan eso, güey No, 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 no Al Chile no es honorable, güey Ahí sí, ahí sí, para que veas Ahí sí Me benefició, pero no No estuvo bien, güey David Raptor iba a ganar desde antes, pero No, 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 no Es más, ven, Tevito Dejo que lo revivas, güey Dejo que lo revivas Debe de revivir, güey Debemos detener nuestro combate sin interrupciones, güey Aftercito, güey Pero lo hemos matado Sí, sí, fue a traición, güey Fue a traición Vente, revívelo, revívelo Sí, revívelo, güey Revívelo, revívelo Revívelo bien, güey Revívelo bien No lo estás reviviendo, Tec Revívelo bien Revívelo ¿Por qué no lo revives, Tec? Ahí está Ya Vamos, David Carga aquí, carga aquí Tenemos que enfrentarnos con todo lo que tenemos, David Si no, no sería un combate justo Oye, eso es traición, güey Yo dejé que cargar aquí Güey No se vale Eso fue traición Fue vil traición Mátenlo otra vez, güey Mátenlo otra vez Por traicionero No mames Traición, güey Traición Mátenme a David, por favor Mátenme a David Me lo ejecutan, güey No, no, no Eso fue muy Muy, muy, muy Muy, muy, muy Muy traicionero, güey Eso fue muy traicionero Muy, muy traicionero No, no, no Ni lo dejes, ni lo dejes Ni lo dejes No, no, no Ahora sí Ahora sí La traición se paga con cárcel, güey La traición se paga con cárcel Esto es por traicionarme ¡Muere! Cuando llegaste, pero no vi el Oliwis Pero sí no vi el Oliwis La traición se paga con cárcel, güey La de David, eh Eso sí me dolió Yo voy contra los Sims, güey Eh, no, es cierto No es cierto Yo voy contra David, güey Yo voy contra David Yo quiero mi venganza, güey No, no, no No hay vidas suficientes Para la venganza que voy a echar Por la traición que me echaste, David Permíteme Darte la bienvenida al infierno, dice Eso Eso es lo que yo sentí Eso es lo que yo sentí No mames Soy bien rencoroso, güey ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Eche rascal y rencoroso, pero Pero pues así soy, güey Te quieres que le haga No mames, no voy a poder hacerla Tiene más resistencia que yo ¡Eh! ¿Quién me está bloqueando ahí, güey? ¡El vinto! ¡No! ¡No! ¡A huevo! ¡Ya se fue el vinto, güey! ¡No mames! ¡Sí me espantó! ¡De tan solo ver al vinto me espanté, güey! ¡No mames, güey! ¡Sí me espanté con el vinto, güey! ¡Sí me espanté! ¡Lo vi! ¡Dije ¡No! ¡El vinto! ¡Y chevito sube superote! ¡No mames! ¡Ya se murió el vinto, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Vamos a traicionarlo, güey! ¡Vamos a hacerle la... 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 ¡No, Raúl sí puede contra el vinto, güey! ¡Sí puede! ¡Verga! ¡Tal vez no pueda! ¡Verga! ¡Tal vez no! ¡Es Santachu! ¡Santachu, güey! ¡Contra el vinto! ¡Es mi única oportunidad... de vencer a Vito! ¡Le ganaré a Vito! ¡Sigue vivo! ¡Puta madre! ¡Espérate, Vito! ¡Era broma! ¡Era broma, Vito! ¡Era broma, Vito! ¡Era broma! ¡Raúl te quiere enfrentar! ¡Raúl te quiere enfrentar, Vito! ¡Raúl te quiere enfrentar! ¡No soy culo! ¡Es Raúl! ¡Es Raúl quien te quiere enfrentar, güey! ¡Yo no soy culo! ¡Es pa' que sea justo! ¡Es pa' que sea justo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A huevo! ¡De la que me salvé, cabrón! ¡De la que nos salvamos, Santachu! ¡No mames! ¡Raúl! ¡Mátalo, Raúl! ¡Mátalo! ¡Raúl! ¡Ay, sí, lo mató! Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos. También que me puedes seguir en Twitch, donde hago directos todos los martes y viernes. Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite. Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador, el Rascali. En la tienda de Fortnite, eso me ayudaría muchísimo. Perdón. No pasa nada, te... Digo, no pasa nada, Rex. No pasa nada. Yo no quiero pelearme con Mónica. ¡Me ponen contra Mónica! Yo quiero contra Tech. Yo quiero contra Tech. ¡Yo quiero contra Tech! ¡Yo quiero contra Tech! ¡Yo quiero contra Tech! ¡Mónica, ya me la gasta a mí! Vámonos, Tech. Vámonos, vámonos. Vámonos, mi amor. Vámonos. Vámonos. No mames. ¿Qué patal, papus? ¿Qué tal? Tomate son aceite. Venga, Tech. Venga. Venga, Tech. Ven. El exceso de confianza te meterá en problemas. No creo, Tech. Vamos a trollear a Tech, güey. Vamos a trollearlo. La lag está de mi lado. Tengo la lag de mi lado, Tech. Hagámoslo, dice. No mames. ¡No! Ahorita hacemos trampa para ganar la Tech. No pasa nada, güey. Tenemos cápsulas de sobra. Yo voy a seguir, yo voy a seguir así, güey. ¡A huevo! No mames. Esa lag, güey. ¡A huevo! ¡Sí le gano! No mames. La lag. La lag le está dando poderes. La lag le está dando poderes, güey. La lag. La lag. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No le gané! ¡No le gané! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Soy un cadáver! ¡Soy un cadáver, güey! ¡Soy un cadáver! ¡Mónica! ¡Soy un cadáver! ¡Soy un cadáver! ¡Soy un cadáver! ¡Soy un zombi! 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 ¡Mira! ¡Ni te localizo! ¡Soy un zombi! ¡Soy un zombi! Soy un zombie, soy un zombie, soy un zombie, soy un zombie, zombie. Antes de irme, quiero agradecer especialmente a DannyR17, Monica y Draxon, pues son los responsables principales de la mayoría de ilustraciones de Myrry Scali, tanto de las graciosas como las que uso de Avatar. Agradecería mucho si visitas sus redes sociales, los links están en la descripción del video. Ellos también llegan a hacer comisiones, por si gustas encargarles un dibujo. Sin más, espero hayan disfrutado este video, yo soy Rascali y nos vemos a la próxima.